Soy Cristian Gaitán de la ciudad de Capitán Bermúdez, juego de volante interno o externo en el medio campo. Tengo 20 años y vengo de estudiantes de La Plata. Y porque creo que es un gran de la categoría y necesitaba sumar minutos, partidos, experiencia y creo que fue el mejor lugar donde podría haber venido.